La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata dio a conocer a algunos de los artistas que estarán en la edición 52 del Festival Vallenato. Dos agrupaciones internacionales son confirmadas para estar entre los artistas oficiales que actuarán en el Parque de la Leyenda Vallenata en el marco de la edición 52 del Festival Vallenato. Una de las estrellas internacionales es Ozuna, quien acompañado de Iván Villazón y Peter Manjarrés, animarán el Parque Consuelo Araújo Noguera la noche del sábado 27 de abril. Otros invitados del jugo son Sayon Quilenus, dúo puertorriqueño que estará el domingo 28 de abril en la tarima Colacho-Mendoza con el samario Carlos Vives, Jorge Celedón y Giancarlo Centeno. El cierre para el lunes 29 de abril del Festival Vallenato estará cargado de mucho vallenato y será a cargo de Silvestre Dangón y su nueva gira Entre Grandes, con acordeoneros como Emiliano Zuleta, Omar Geles, Gonzalo Arturo Elcocha Molina, Julián Rojas, Beto Villa, Franco Arguelles, Álvaro López y Lucas Dangón. También hace de presencia la noche final Churo Díaz, Farid Ortiz y repite Sebastián Yatra, quien actuó en el Festival del año 2018.